Gracias a su colaboración, lo estamos logrando. La lucha contra la delincuencia no da tregua. En los primeros cinco meses de este año, el homicidio, el secuestro extorsivo, el hurto automotores, motocicletas, residencias, comercio y personas, disminuyó. Aún nos falta y vamos por más. Policía Nacional, un compromiso de corazón.